Sobel, 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 Sobel Night Bienvenidos a Sobel Night, ese juego en el que nuestro objetivo es cavar y cavar y cavar y cavar y cavar y cavar y cavar No, 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 no me des, no me des, no me des Y bienvenidos a otro juego indie de los que me ponen cachondo en otro juego hecho con bitmaps y con un musicote Ya pone cachondo desde el propio menú Menú que por cierto nos presenta una serie de opciones, aparte de las de idioma evidentemente Bastante interesante porque vamos a tener un sistema de logros en este juego que a lo largo de la partida Nos va a incitar a tener que repetir muchas cosas y poder hacer todos esos logretes que siempre mola completar Y esta es la historia de un caballero que va con su pala que antiguamente iba con su compañera Sealed Knight o la caballero del escudo y que vamos a tener que ir a salvarla de una malvada bruja Que ha creado una elite de guerreros que por supuesto vamos a tener que patear culo a culo y poco a poco Sobel Knight es uno de esos juegos que te engancha desde el minuto cero Estamos hablando de un plataformas a la antigua usanza que en muchos casos me recuerda bastante a Super Mario World Y créeme que no lo digo de cualquier forma sino por el hecho de que vamos a estar continuamente enfrentándonos contra bosses Que van a estar en castillos al estilo de los hijos de Koopa, no sé si os acordáis de aquellos momentos mágicos En los que teníamos que recorrer una serie de pantallas para llegar al final a ese castillo Y conseguir que la bandera saliera Y es que Sobel Knight tiene ese toquecito de roguelite que tanto gusta últimamente En el que vamos a tener que estar volviendo atrás con nuestro personaje para poder comprar objetos Y mejoras que nos van a hacer la vida un poquito más llevadera dentro de este mundo a palazos ¡Cómprame algo, payo! Y como hemos dicho vais a encontrar un montonazo de objetos Algunos los vais a poder comprar y otros los vais a poder encontrar durante el camino Pero lo importante es que siempre vais a tener opción de conseguirlos No solamente en las plataformas sino a través de los comerciantes Lo más importante y más reseñable quizás sea la parte de las mejoras de la pala Y luego después aparte las mejoras de la armadura Que dependiendo un poco del tipo de jugador que seas te convendrá más un tipo u otro Y en cuanto a las pantallas el sistema es muy sencillo Básicamente vamos a tener que ir avanzando, acabando con todos los monstruos Haciendo el plataformeo que nos pidan Y vamos a tener que ir alcanzando unos checkpoints en forma de esfera Esa esfera se iluminará y en algunas ocasiones nos dejarán incluso romperla A cambio de un poco más de oro Lo único malo que tendremos que volver al punto anterior de guardado en el caso de que moramos Y si morimos ¿Qué pasa? Muy sencillo, simplemente perderemos un poco de oro que incluso tendremos la oportunidad de poder recuperarlo Así que no está todo tan perdido y lo único malo que puede pasar es que nos vayamos sin un duro Pero bueno, hay que correr el riesgo Y al final de cada una de esas pantallas nos vamos a encontrar con que nuestro caballero necesitará descansar Algo lógico y normal después de un largo día de pegar palazos Y durante la noche podrán pasar tres cosas Básicamente que durmamos tranquilamente O bien que tengamos algún sueño con nuestra querida Sill Knight En la que la tengamos que rescatar O simplemente que la tengamos que recoger mientras que cae del cielo Adicionalmente cada tres pantallas más o menos O sea, cada vez que vayamos a avanzar a una zona diferente después de haber acabado con los bosses de esa zona Nos podremos encontrar con un cofre que incluirá un vale de comida Os recomiendo encarecidamente que compréis primero los pales de comida Y que posteriormente os dediquéis a utilizar estos pales Más que nada porque evidentemente gastarlo cuando cueste poco dinero Va a ser un gasto de dinero inútil Y en Sill Knight vamos a poder disfrutar además de una banda sonora espectacular Además del apartado gráfico que ya es digno de reseña A lo largo del juego vamos a tener que coleccionar una serie de partituras Que las tenemos que llevar al bardo que se encuentra en la aldea A un precio de 500 que nos va a pagar por cada una de esas partituras Así en cualquier momento podremos pedirle que nos muestre esa canción O que nos explique un poco de que es lo que hizo para componerla Y quiero decir del apartado de plataformeo Porque básicamente este juego dentro de todos los elementos que tiene Su elemento principal o fundamental son las plataformas Y pese a ello han conseguido crear un juego en el que las mecánicas de los enemigos Junto con los objetos que vamos a ir consiguiendo hacen que sea perfecto Y es que además en cada una de las pantallas nos vamos a encontrar con un montonazo de secretos No solamente con las partituras sino también con cofres En los que vamos a poder encontrar objetos que nos van a ser útiles Además de un pequeño mercader que nos va a aparecer en cada una de esas pantallas Para ofrecernos un objeto a un precio un poco más caro Pero que nos va a hacer la vida mucho más fácil Y preparad para disfrutar de un mapa largo en el que vais a encontrar un montonazo de retos Mientras que os vais a ir moviendo Porque no solamente vamos a tener lo que es la historia principal Sino que luego después aparte vamos a poder resolver algunas pequeñas cositas Como disputas que van a aparecer a lo largo del mapa Y que nos van a dar un ingresito extra O bien un pequeño dolor de cabeza Según se mire Mira que bien, un encuentro Vamos a sacarle pasta a esto Venga, 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 dale, dale, dale Un toque, un toque, un toque No, 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 no Coño de la madre ya con el tío este los cojo Y es que además en Sovel Knight os vais a encontrar con una gran dosis de estrés Pero al mismo tiempo está muy bien manejado Porque en todo momento sabrás que ha sido culpa tuya A ver, bajo una Salto y ¿Con qué cojones me he dado? Y es que además en Sovel Knight vais a encontrar un montonazo de mini jefes No solamente todos los encuentros que vais a tener con los bosses que están preparados en cada uno de esos castillos Sino luego después aparte de mini encuentros que vais a encontrar Nunca mejor dicho Dentro de cada una de esas pantallas ¿Por qué me persigue? ¿Por qué me persigue? ¿Por qué me persigue? Oiga 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 Vamos a poder conocer a auténticos dioses como el señor Truchanzana Y es que esto es lo bueno que tiene el juego Que además de poder estar buscando los objetos adicionales Vais a poder estar entrando a estas zonas Que son como pequeñas zonas secretas que tiene el mapa En las que vamos a poder hacer mejoras O incluso resolver algunos misterios adicionales Además de la historia principal Y esto en definitiva es lo que os puedo contar sobre Sovel Knight He querido empezar la sesión de reviews con este juego Que aunque sea un poquito antiguo Entre comillas Es de hace tres años Me parece un juegazo Y es uno de esos vídeos que me apetecía hacer La verdad Hace tiempo que os he comentado que quería jugar este juego Y bueno Pues me ha apetecido empezar este formato de vídeos Con este juegazo Y presentaroslo Así que ya sabéis Si os gusta este formato de vídeos Os está molando esta forma de presentarlo Aunque sea más editado Que no es algo habitual en mi canal Pues ya sabéis Dadle por ahí un licazo Dejadme vuestros comentarios Y me comentáis un poquito A ver que os parece Gracias Y nos vemos en el siguiente vídeo